...con el regidor de Carmelo, Don Virgilio Sáenz de Rosa de Vera. ¿Cómo está Don Virgilio? Buenos días. Bien, señor periodista. Por momentos estamos bien de salud. ¿Cómo va la municipalidad de Carmelo, Don Virgilio? Bueno, la municipalidad, me tocó también integrar como regidor de la municipalidad como para, digamos, levantar el pueblo del Carmelo que viene. Es un pueblo de mucha tradición, que viene desde muchos años, pero sin embargo es un pueblo un poquito bajado por falta de gestión, falta de voluntad de las autoridades, porque es un centro poblado que verdaderamente necesitamos de la provincia, necesitamos de la región. Pero a veces, inevitablemente, me he dado cuenta de que esta gestión se hace, si no es por política, por amistad, no tenemos nada. Legalmente, 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 como dijéramos, este pueblo lo necesita, el morador lo necesita, no se hace. En cuanto a la administración, en algún momento hubo una denuncia de alguno de sus colegas regidores que no se completaba el quórum para las sesiones de consejo, algunos temas administrativos. ¿Actualmente vienen sesionando regularmente ustedes todos los meses? Sí, señor periodista, venimos cumpliendo de acuerdo a las citaciones que hace el alcalde. Viene cierto que ha habido un poco de alejamiento de algunos regidores, pero nuevamente se han recuperado a las sesiones. Hay un poco más de conocimiento, ya que hemos tenido una capacitación también hace unos días en la provincia, trabajo de especialista. Bueno, hay ciertas cosas que a veces se desconoce, pero mayormente, yo como dirigente de muchos años, el trabajo yo quisiera que siempre se haga en conjunto, siempre se haga en la agonía, porque nosotros hemos estado casi acostumbrados a hacer un trabajo en conjunto, porque nosotros venimos de una cooperativa que se hacía los trabajos en conjunto y así yo creo que es mucho mejor. En cuanto al techo propio, se habrá escuchado muchos comentarios, quejas de algunos beneficiarios, en el sentido de que no se les está haciendo con el material que está establecido en el programa, y una serie de situaciones que usted como vecino debe conocer. Bueno, usted sabe de que siempre las obras del Estado, siempre a veces no se da, digamos, el cumplimiento del 100%, porque siempre a veces retrasa en los agregados, en los pagos de los trabajadores. Y en ese caso yo creo que no le podría ser una respuesta muy clara, porque no estoy muy enterado sobre el techo propio. Bueno, don Virgilio, le agradezco su tiempo y ojalá en otro momento sigamos conversando, con la finalidad de dar a conocer cómo va el desarrollo en este caso del Carmelo. Creo que las cosas poco a poco tienen que ir dando mejor calidad de vida a los vecinos del Carmelo. Bueno, de mi parte le agradezco también por la primera vez de su participación. Yo creo que el que no intenta no llega a la meta. Yo pienso que siempre se vuelve a intentar. Yo creo que ese es el sueño del poblador del Carmelo, que ojalá se llegue con las nuevas autoridades, que ya estamos cerca de una nueva elección, puedan tomar en cuenta y se haga la realidad. A propósito, a fin de año terminan ustedes su mandato. ¿Cuál es su posición? ¿Que haya elecciones para renovar los cuadros, en este caso de la Municipalidad de Carmelo? Claro, eso es importante, porque usted sabe que entra nueva gente, con un impulso, digamos, fresco para poder seguir activando. Yo creo que eso es saludable, que se haga una nueva elección. Muchas gracias, lo felicito siempre por su participación. Buenos días. No hay de qué. Muchas gracias.